Que de mi vida si me la pides, lo que tu quieras te lo daré Cuanto daría por retenerte, entre mis brazos linda mujer Cuanto daría por retenerte, entre mis brazos linda mujer Dime que esté a tu lado, por el resto de mis días Dime que muy dichoso, a tu lado yo estaré Y es que yo te quiero tanto, tanto, tanto vida mía Que solo añoro ese día, en que me des tu querer Y es que yo te quiero tanto, tanto, tanto vida mía Que solo añoro ese día, en que me des tu querer Que de mi vida si me la pides, lo que tu quieras te lo daré Cuanto daría por retenerte, entre mis brazos linda mujer Cuanto daría por retenerte, entre mis brazos linda mujer Dime que esté a tu lado, por el resto de mis días Dime que muy dichoso, a tu lado yo estaré Y es que yo te quiero tanto, tanto, tanto vida mía Que solo añoro ese día, en que me des tu querer Y es que yo te quiero tanto, tanto, tanto vida mía Que solo añoro ese día, en que me des tu querer Mífame, lo que tu quieras corazón Mífame, contigo siempre quiero estar Mífame, que hasta mi vida te la doy Mífame, hasta que llegue mi final Mífame, lo que tu quieras corazón Mífame, contigo siempre quiero estar Mífame, que hasta mi vida te la doy Mífame, hasta que llegue mi final Estos son, los auténticos Casaromas Electario Piña, cuarenta años Edgar García, hombre lesador Edgar García, hombre lesador Edgar García, hombre lesador Pídeme, porque tú quieras corazón Pídeme, contigo siempre quiero estar Pídeme, que hasta mi vida te la doy Pídeme, hasta que llegue mi final Pídeme que esté a tu lado Por el resto de mis días Pídeme, que muy dichoso A tu lado yo estaré Y es que yo te quiero tanto, tanto, tanto Vida mía, que solo añoro ese día En que me des tu querer Y es que yo te quiero tanto, tanto, tanto Vida mía, que solo añoro ese día ¿En que me des tu querer?